Ay, que me ando paseando, tanto le gusta la vida Si te despierto cantando, vuelve a quedar dormida No vengo a que te levantes, ni a que abandones tu sueño No más te vengo a decir, que oigas cantar a tu dueño Cuando oigas cantar a tu dueño, dale un besito a la almohada Hazme cuenta que yo fui, que vine en la madrugada No vengo a que te levantes, ni a que abandones tu cama No más te vengo a decir, que oigas cantar a tu dueño Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando Las veredas quitarán, pero la querencia cuando Dicen que me han de matar, con una raya muy buena Las heridas que me den, me las cura mi morena Ya con esta me despido, con mi sombrero en la mano Yo me de seguir amando, aunque no quieras tu hermano No más te vengo a decir, que oigas cantar a tu dueño